Y comienza este partido Se atajuando Galpón Enfrentando A Comunicaciones Se empieza a parar el paraguas Acá la tiene Beníces La de Capitán para Benja Se la para el costado y es lateral La pelota por la banda derecha para el 9 Viene la devolución al medio La pelota por la izquierda Viene el remate Del número 3 que no podía El lateral O saque de arco Para Galpón Avanza Thiago La deja corta para el paraguas Y la devolución al medio La recupera Silo pero con mano Va a ser tiro libre Para Comunicaciones En el comienzo Cuando tenemos un minuto y medio Del primer tiempo Avanza por la banda El número 10 Una camiseta muy de Borussia Dortmund Tiene comunicaciones O sea no digo por los colores Aparte no de la sobiedad Sino por como los mezclan Es como una camiseta del Dortmund Del año pasado Ahí lo tiene para agua El remate que no podía llegar Cuando estaba Silo Godoy Intentando definir por la izquierda Saque de arco Lo llaman a uno de los jugadores De comunicaciones Es un lujo estar en esta cabina Una cosa increíble Ya nos vamos a terminar de acomodar De hecho podríamos seguir haciéndolo Ahí vamos Y ya se juega este lateral Aquí avanza el 10 La deja hacia el costado Para el número 30 Viene el centro La saca Benja de cabeza Y es lateral Que favorece A Comunicaciones Ni yo me creo que haya llegado Para el comienzo del partido Allí lleva Comunicaciones Por la banda izquierda No puede entrar todavía Casi 3 minutos En el primer tiempo Masiro Godoy Se frena el 30 La juega hacia el fondo Lo está por la derecha Para el número 5 Al fondo Para el número 30 Que quiere Complicarlo Al paraguas Sale bien del camino Viene el remate Va a ser lateral Lateral para Comunicaciones Viene el remate Por afuera Saque de arco Para el galpón Se le aprieta por la banda derecha A esto me refiero Todavía no estamos a comando Así que Si ven que La cámara no sigue bien Es porque todavía No seguimos a comando Lateral Que favorece Al galpón El paraguas Que le deja el fondo Para Thiago Benicio La marca es del número 9 La pelota por la banda izquierda A Ciro Que casi se le escapa El lateral para galpón Nos recordamos que son 20 minutos Por cada tiempo En estas categorías Ya se juega el lateral Estaba Thiago Para hacerlo Perfecto Creo que ahí estamos bien Va a ver lateral para galpón Ahí se ve bien Lateral Acá la tiene el paraguas Le pega el paraguas Rebota en el 9 No puede evitar el lateral El 5 Lateral que favorece al galpón Casi 5 minutos Desde el primer tiempo Al fondo para Thiago Este es Thiago La juega corta Con el paraguas El paraguas El paraguas que ya la deja Para Benja Le funciona al medio Por suerte no llegaron Por suerte no llegaron A jugar bien Y por eso Va a ser el lateral Que va a favorecer A galpón Pelota para Lucas Avanza Malagrino Ya la deja Para Thiago Menises Y ahora para Benja Galván Se mueve Allí en el medio La marca Allí va El bochazo largo Al costado La sacaba Benja Lateral que va a favorecer A Comunicaciones Lateral para Comunicaciones Casi 6 minutos Del primer tiempo Todavía seguimos 0 a 0 Acá va el número 30 Dejándola al costado Ahora para el 9 Protege Menises Levanta Menises Intentaba levantar No hay falta La tiene Thiago Quería mandarlo A correr alegre Saque de arco Que favorece A Comunicaciones Aquí lleva el número 10 Se acomoda Lo van a presionar Viene el 30 La pelota por el costado Va a venir el remate La saca Malagrino Al tiro de esquina Tiro de esquina Uno de los jugadores Se tiene que atar los cordones Y va a hacer entonces Tiro de esquina Ya lo hacen rápido Viene el 30 Al remate Maravillino Que no está el rebote Y ya la tira larga Se resbala al 10 La pelota por el costado Se viene Comunicaciones Que intenta Por el costado derecho Viene el centro La recupera Galponi Se viene la contra Hay manos Me parece del 30 Cuando estaba en el suelo La tiene Benja Benja que la quiere dejar Por el costado Hay falta Dos le falta Va a hacer tiro libre Para el Galponi Dos le falta Dos le falta Casi 8 minutos del primer tiempo Todavía seguimos Cielo a cero Latina Alegre Acostado para Greve Viene el remate de Greve El arquero en los tiempos La pelota al medio Y es que ahí por el costado Puede ser el primero Viene la contra ahora por la derecha Mete el capitán Va a Galván Mete el centro Otra vez para Galván La pelota al medio Penal, penal, penal Penal para Galpón Cuando entraban en el área Todos lo indican A Alegre Y va a ser penal para Galpón Va a ir Alan Alegre En el arco espera El jugador de Cobo Penal para Galpón Ahí va Alegre De Galpón De Galpón De Alan Alegre Para convertir el primero de la tarde Para inaugurar las transmisiones De hoy Está ganando Galpón 1 a 0 En 9 minutos Del primer tiempo Allí la pelota Pobo y costado izquierdo Está ganando Galpón 1 a 0 Con el gol de Alegre De penal Tiene Malagrino Corta para Greb Al medio La tiene nuevamente Greb Y ahora hacia el costado Con Benja Galván La saca El 27 de Comunicaciones Lateral que favorece a Galpón Que sigue ganando 1 a 0 En casi 10 De este primer tiempo Acá la tiene Greb Mete al medio La pelota que casi se pierde Va por la banda derecha Hay falta Y hay tiro libre Que va a favorecer a Comunicaciones Quiero libre para Comunicaciones Pelota por la izquierda Viene el centro Por abajo Puede querer mano a mano Muy bien Abajo Fue Malagrino Cuando resolvía El 1 a 30 La pelota por la izquierda Ahora La tiene Alan De espalda Alegre Se había ido la pelota Ah no De espalda Claro Tiro libre para Galpón Tiro libre para Galpón Tiro libre para Galpón Que va a buscar Que va a buscar El gol Tranquilidad en el primer tiempo Cuando tenemos 11 Allá va Greb El remate La tenia pegada del cuerpo Lateral que va a favorecer A Comunicaciones O a Galpón A Galpón A Galpón Ahí ya juega Galván Ahí va Greb Al costado Queda corta El remate igual es Muy elevado Y ya queda arco Para Galpón Allá tiene Malagrino Va a ser Pelota desde el fondo Para Comunicaciones Está ganando Galpón 1 a 0 todavía En 12 Avanza el cierre Al costado con el ala Con el número 8 Al costado de izquierdo Con el 27 Tímida marca de Galpón 1 a 0 El pase en profundidad No fue bueno Y es lateral para Galpón Aguardan muchos jugadores En el banco de suplentes Banco de suplentes Que tiene A Lucas Colombran A Lucas Colombran Y al profe Masei Allá va Greb Centro Esta pelota Se pierde Saque de arco Para Comunicaciones Cuando hacen El recambio De jugadores Entran 3 Queda solo el cierre Pelota por la banda izquierda En el fondo En el fondo En el centro Por abajo La recupera Galpón Y ahora se viene Benja En la mitad de la cancha La tiene Alegre Viene el centro Para Benja Está de espalda Viene resolviendo De primera Fue bueno El intento De Benja Que en una baldosa Se dio vuelta Y definió De media vuelta Va a ser pelota Para Comunicaciones En el lateral Nosotros le robamos Que no llegue Ninguna pelota Acá Lateral Para Comunicaciones Por la banda izquierda Recupera Galpón Y es lateral Casi 14 minutos Del primer tiempo Gana Galpón Gana por 1 a 0 La recupera Galpón Y va por la derecha Puede venir el centro Para la Alegre Esa pelota Seguía viva Tiro de esquina Tiro de esquina Para el Galpón La pelota atrás Para Thiago Ahora el costado Con el paraguas González Saque de Arco Para Comunicaciones Abrido Gente de Galpón Muchazo largo La saca Thiago De cabeza Y acá la tiene El paraguas Devolución por el costado Es lateral Bueno El profe Que estaba dando Una indicación Y ahora si Es lateral Para Comunicaciones El profe Le estaba indicando Sobre Cómo tienen que salir Los jugadores Cuando hace el cambio Simplemente eso Viene la pelota Por la derecha Allí se viene el 31 Metía El paraguas González Y es lateral Para Galpón Lateral Para el Galpón 15 minutos Y en el centro De Menises Por la banda derecha Y va a ser Lateral defensivo Para Comunicaciones Les agradecemos Por la espera Les agradecemos Por estar ahí Y obviamente Nos disculpamos Por no poder Haberles traído El partido de quinta Y en realidad Siendo sincero Pensé que iba a llegar Para comenzar Directamente Los minutos finales Y el comienzo El segundo tiempo De este partido Pero por suerte Llegamos La tiene el 11 Al fondo Y en el centro De cabeza De Volvía Menises Y no podía Completar El paraguas Pero está Al medio Hacia la banda derecha Lateral Que favorece A Galpón Que sigue ganando 1 a 0 Lateral Que va a favorecer A Comunicaciones Lateral Para Comunicaciones Pero está Al fondo A la derecha La tiene El 31 Va por el costado Se empieza a escapar Por cierto No encontró el remate Y le llevó bien La jugada Al paraguas Que ya avanza Con la pelota La deja al medio ¿Hay falta? Sí, hay falta Tiro libre Para Galpón Van a pedir minuto Y es la quinta De comunicaciones Van a pedir minuto Cuando estamos Llegando a los 17 La pelota Al fondo La tiene Malagrino Al medio Para el paraguas Se viene La contra Avanza Por el costado Y va a ser Malagrino Quien contenga Esa pelota Vuelve a jugar Galpón Pelota Para Alegre La recupera El número 5 Recupera rápidamente Galpón Viene el centro Del paraguas Al costado Lateral Defensivo Cuando ahora sí Pede minuto El equipo Visitante Bueno Vamos a Trasladarnos Creo que acá Vamos a poner De este lado Vamos a poner Algún soporte O algo Para los minutos Por el momento Vamos a Resolver así Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Va a ser lateral Para el equipo Para el equipo Local Estamos en casi 18 Del primer tiempo Está ganando Galpón 1 a 0 Está ganando Galpón 1 a 0 La pelota La pelota Por el costado Y en el centro Devolución de cabeza Acá la tiene Malagrino Pelota al fondo Para Menises La dejaron corta La tiene Alegre Que metía Metía un empujón Y es tiro libre A pesar de su queja Estamos llegando al final Al final del primer tiempo Está ganando Galpón 1 a 0 Con gol Alegre de penal Y ahora hay tiro libre Para el equipo Local Hay tiro libre Que ya es en efectivo La recupera Galpón Y se viene Galván Galván Dejándola por el costado Galván Saque de arco Para comunicaciones Pelota por la banda derecha Para el número 10 Que ya avanza Viene al medio Quiere descargar Ahora otra vez Con el 10 Fue buena la intención Pero se ha quedado Para Galpón 8 a 0 Largo La recupera el 30 Por la banda izquierda Ahora hacia el medio Quiere escapar de su marca La tiene El número 9 Recordamos que está En grita fat El equipo local La tiene Por el fondo El número 5 Al costado La recupera Comunicaciones Cuando estamos entrando En el minuto final Del primer tiempo Alegre que despeja Lateral Lateral que va a favorecer A el Galpón Ahí va Thiago La recupera el 10 Estamos 1 a 0 Va Thiago Va al paraguas Que se impone Por la derecha Se trastabillaba El lateral Que va a favorecer A Comunicaciones Lateral para Comunicaciones Segundos finales Del primer tiempo Viene el bochazo El cabezazo atrás Y es el final Del primer tiempo Está ganando Galpón 1 a 0 Con aquel gol De Alegre y de Peral Hacemos una pausa Y ya venimos Con el segundo tiempo Comienza este segundo tiempo Comienza este segundo tiempo Está ganando Galpón 1 a 0 Gochazo largo Por la derecha Viene el 5 Metiendo al fondo Era Pinto Era Pinto Era Pinto El número 5 El que remataba Va a ser tiro de esquina Que ya no hace rápido Viene el remate Por arriba De Sotelo El número 30 De Comunicaciones Este partido todavía Nos mantiene 1 a 0 Gochazo largo De Malagrino Para buscar de cabeza Allí la aguanta El 9 Suelta por el costado Para el número 10 Mucci La deja Pinto Y acá se viene Sotelo La pelota por la derecha Se mete al medio El número 9 Va a venir el remate Para la derecha Va a ser lateral Lateral Defensivo Para el galpón Ya va Galván Para hacerlo efectivo Allí la tiene Tiago Gomenice Ahí va Tiago Mete la pelota al medio El número 9 Jamal Allí la falta anterior Marcada por el árbitro principal Al árbitro principal Que se llama por cierto Jorge Rodríguez Nos comentaba Cosas de la vida Que jugó en Peñarol Es uruguayo Y jugó en Danubio Con el chino Recoba Cosas de la vida Con la gente Que uno se encuentra Y obviamente Y le dije Peñarol Es más grande Como debe ser Tiro libre Va Jamardo Ahí va Jamardo Viene el remate por abajo Malagrino Que recuperaba la pelota al medio La tiene Nunca Ya la deja corta Con Tiago Ahora pelota por la banda derecha Para el paraguas González De evolución De primera De Alegre Y es lateral Que ya va a favorecer Que ya va a favorecer al equipo Local Allí por el medio El número 30 Sotelo La recupera Tiago La cubre de espaldas Le va a Tiago Falta Tiro libre Que va a favorecer a Galpón Casi 3 minutos Del segundo tiempo Está ganando Galpón 1 a 0 Con aquel gol de penal La pelota la tiene Benja Galván Ya la deja por la derecha Para Tiago Menice La puntea Hacia acostado El número 5 Pasando de Pinto Viene la pelota al medio Para Alegre Al fondo ahora Con Tiago Ahora para Alegre Nuevamente Que está de espaldas Se le va un poquito a larga Lateral Que favorece a comunicaciones Lateral para comunicaciones En la mitad de cancha Allí la pelota Por el costado Viene el centro De cabeza De baja de pecho Mejor dicho El 10 Muchi Ya se viene Malagrino Será un poquito larga Malagrino La recupera el paraguas La meta al medio La tiene el 5 Viene el remate Exigido Y va a la zona La lleva a tocar con la suela Y Benja Galván Y por eso para Galponi Ahí va Benja Levanta los brazos La dejas acostado Para Tiago Otra vez al fondo Con Benja Galván Va Tiago Mete el centro Lo agarraba contra pierna Al paraguas Que ya se iba para el otro lado Viene el número 5 El cabezazo Y la devolución Ahí de Arancilla La recupera Galponi Se viene por la contra Acá se viene el paraguas Allá miró Viene el paraguas El centro Por afuera No llegaba el arquero Tampoco el lateral Que va a favorecer Al galpón Porque finalmente La rozaba alguno De cómo Viene la preta Por la banda izquierda Arancilla No se puede acomodar Y se viene la contra Aparece por la derecha El número 30 Estamos hablando De Sotelo Preta del medio El mano a mano Para el número 30 Acostado Parece que La tocó justita Luca Maragrino Que tiene algo en la cabeza Un dolor Acá le tiene Arancilla Para Ancilla Trata por la derecha Para el paraguas Y ahí se viene nuevamente El arquero Recuperando Siga dolorido Luca Siga dolorido Luca Maragrino Está de aquel lado Del otro arco Ya está bien Y de este lado En el arco Local Ahí lateral Creo que cambiaron La O pintaron Acá El piso Me acuerdo Que era De otro color Era más celeste La pelota Por la banda derecha Ay Lo justito No llegó a pegarle El 10 Porque iba De primera La volea La recupera Con falta Jamardo Y es tiro libre Para Galpón Ya lo hace rápido Acá le tiene Paragua González Mita el medio Con Alegre Y si viene Por el costado Godoy Va a venir El remate Y casi en contra De cabeza Con la mandada Al corner Pinto Tiró de esquina Para Galpón Pero está por la derecha Para El paraguas González Atrás Para Alegre Saque de arco Para comunicaciones Bocchazo largo Para el 9 Que va Mano a mano La recupera Malagrino Con falta El 9 Va a ser tiro libre Va a ser tiro libre Seguramente Cuando estaba Muy adolorido En su pierna derecha Luca Malagrino Bueno Les recordamos Que no tenemos Arguero suplente Bueno Sí Tenemos Ya me estaba asustando Dije Qué onda Qué pasó Luca Malagrino Que se reincorpora O mejor dicho No hay suplente Para Luca Que siempre Cumple Seguimos 1 a 0 Va a sacar Alegre Acá va Luca La pelota La pelota Está en juego Al costado Con Aranzibia Al fondo Ahora con Alegre Viene el bochazo largo Y acá ya la tiene El arquero Local Que ya la juega Que ya la juega Hacia la derecha Mano del paraguas Tiro libre Que favorece Las comunicaciones Acá se viene al fondo Acá se viene al fondo Esta pelota El bochazo largo El cabezazo Atrás de Aranzibia Zara controla Luca Acá la tiene Alegre Al costado Con el paraguas Ahora con Alegre Viene la pelota Para el costado Para Para Ciro Godoy Lateral Que forza Al galpón En casi 8 minutos Del segundo tiempo Está ganando Galpón 1 a 0 Con aquel gol De penal De De Alegre Se frena Aranzibia Lo persigue El 21 Casi queda corta O mejor dicho Quedó corta Y se escapa Viene Por el medio Cuando se iba Mano a mano El 21 No se va a venir Una roja Cuando se ha expulsado Creo que es el arquero Creo que es el arquero El arquero local Y va a ser amarilla También para el 27 Para Torres Se escuchó fuerte El insulto Por eso fue expulsado Directamente El jugador De comunicaciones Tiro libre Que favorece A comunicaciones Bueno Toda la procesa Fue porque Se iba mano a mano El jugador De cómo A definir Creo que hubiese Valido La Ley de ventaja Pero La decisión Del árbitro Fue finalmente Retroceder Directamente Cobrar La falta Tiro libre Para comunicaciones Por cierto Cuando estamos En casi 10 minutos Del segundo tiempo El que se prepara Es el 29 Viene el remate Me gané el palo Por suerte La abraja El que le pegaba Acá la tiene Alegre Muy acostado La tiene Al paraguas Pero llega Al medio Para Ciro Se viene La contra Por la banda Izquierda Viene el remate De Ciro Saque de arco Para el elenco El elenco local Pelota al fondo Acá se viene La molestado La deja pasar Malagrino Saque de arco 10 y medio Viene el centro De Alegre Lateral Que va a favorecer A comunicaciones Ya lo hacen rápido No Es para galpón Perfecto Acá la tiene El paraguas Pelota al medio Para Ciro Se da media vuelta Hacia la banda izquierda Con Galván Entre uno Entre dos La tiene Ciro Pelota por la derecha Para el paraguas Viene el seto Por el costado Quería meter de vuelta Para el paraguas Galván Hay mano de Ciro Y hay pelota Para el equipo Local Ya juega en esa pelota Viene por el costado Derecho De comunicaciones De comunicaciones Al medio Solo la pedía El 27 Por suerte Nunca Llegaron a tirar Ese pase Igual así Otra vez Aparece solo Hacia la izquierda Acá avanza 21 Por la derecha Viene el remate Arriba Sacchi de arco Para Galpón Sacchi de arco Para Galpón Acá la aprieta Por el costado Para Alegre Alegre Viene la aprieta Por el costado Para Ciro Devolución Larga Pelota Para el mano A mano De Galván Y se viene la contra Ahora por la banda derecha Presiona Godoy Que deja escapar Esa pelota Y es lateral Que favorece A El Galpón 12 minutos Tenemos De este segundo tiempo Ahí va Alegre Lo deja Lo deja En el camino Al 29 Pero en su pase largo Se va al lateral Que va a favorecer A comunicaciones Allí se viene El arquero Viene el bochazo largo Pelota atrás Casi Un compromiso Para Luka Que puede controlar Sin problemas Al medio Ahora Al costado Entre los Rodríguez Tiene el centro Lateral Que va a favorecer A comunicaciones O a Galpón A ver No Comunicaciones Perfecto A ver Que dice el profe Pero está al fondo Hacia la derecha Pero está al fondo Para el número 4 Para Guida Allá va el 9 Pinto Del otro lado Ahí va Guida Pelota por el costado La saca Alegre Y lateral Lateral Que va a favorecer A El Galpón Ya va a ser rápida Para Luka Acá se viene Galván Se mueve En paraguas Acá la tiene Alegre Pelota por la derecha Para Rodríguez De media vuelta Se viene El remate De Benja Un poquito ancho Saque de arco Ya lo hacen rápido Acá va buscando Alegre No hay nada La pelota por el costado Para el 11 Se levanta Otra vez Alegre Se hace rebotar En el 9 Va a detener Un poquito El juego Ahí a mano Del Del jugador De De Galpón Y por eso Es tiro libre Ah no Va a ser para Galpón Mano parece En el 9 Finalmente De Jamardo Cuando iba a buscar Arancibia Que ya mete para Galván No puede controlar Lateral Ya la juegan Al fondo Y en el bochazo Largo La quiere Dejar escapar Alegre Y es lateral Entonces En casi 15 minutos Ahí va Thiago Mete el centro Pelota por la derecha Lateral ahora Está ganando Galpón En 15 minutos Del segundo tiempo Con aquel Lejano Penal De Alegre Ya la pelota Al fondo Para el arquero Luca Escalada Que también busca Lateral ahora Ya sale por el costado Comunicaciones Que busca el empate Pelota por el costado Y es penal Parece que lo bajaba El paraguas González Y el árbitro No dudó Jorge Rodríguez Dice que es penal Para comunicaciones Es penal para comunicaciones Es penal para comunicaciones Que más El número 9 Ahí va Camardo Camardo Atacó Malagrino Atacó Malagrino Galpón De Camardo Ahí va Escalada Para hacer el lateral Está ganando Galpón Por 1 a 0 Hay una marisa Me parece que es para Pelica El lateral para Galpón Que sigue ganando 1 a 0 Ya tiene el número 12 Y se va por el medio Puede ser el empate Y se lo pete Para el 9 Por suerte Es Rajamardo Que sigue salado Charakir Luka Al fondo Con Menice Viene el centro Va a ser lateral Cuando hay minuto Pedido por el equipo El equipo local ¡Aplausos! Le agradecemos obviamente A Daniela Valles Productor y Asesor de Seguros Intendente JR López 3119 San Miguel Hotel de Alvear 2061 Don Torcuato Box Company Indumentaria Unisex Pasate por su Instagram Y su página web Arroba Box Company Perforaciones SQ Trabajo con garantía Búscalos por Facebook O contactate Al 115979 80-06 Granjas y Clamen Venta de huevos Al mayor y al pormenor Gorriti 31-61 Orlingham 4-4-5-2 12-51 Guad 11-60-07 57-81 Bueno Hay muchas cosas Para decir Primero Que está ganando Galpón Que sigue ganando Por 1-0 Con el gol de Alegre Que hace un ratito Cuando se viene la arenga ¡Un, dos, tres, dos! Que hace un ratito Tuvo un penal en contra Y Foyote Malagrino Lo pudo Lo pudo atajar Y que esto entonces Todavía sigue 1-0 La aprieta por la derecha Para el número 5 Ahora Para Pinto Lateral Lateral por el fondo Allá la tiene Alegre Al costado para Malagrino Para el largo Mejor dicho Allá tiene Ciro Va Godoy Va a hacer falta Pero está al fondo Allá tiene Ciclides Por la derecha Me falta Y Tiro Libre Me falta Y Tiro Libre Es la quinta falta De Galpón Quinta falta De Galpón Tiro Libre Pelota Atrás Para el 30 Viene el remate Va peleando El paraguas Enquita Fata Galpón Ya lo juegan rápido Va a venir el remate Por el fondo Ya va el bochazo A la baja de cabeza Allí ya ven el remate Por afuera Va a ser tiro de esquina Para el Galpón Pelota Atrás Va a venir la pelota Contra el medio Recordamos que está En quinta falta Galpón Lateral Lateral Que hayas en efectivo Bochazo largo Pelota a dividir Bochazo largo Pelota mano a mano Va a ver lateral Tiro Levántelo Levántelo Ya lo juegan rápido Ahí viene el bochazo largo Pelota para Ciro Godoy Que va mano a mano Para el segundo Ahí va a falta Y claro Ya lo juegan rápido Pero claro No es esta falta En todo caso Es esta falta La cobraba finalmente Santiago Sosa El segundo árbitro Y ahí amarilla para El profe Luca Colombran Va a ir el número 29 Ahí va Abraham Ahí va Abraham Va a ir Abraham Abraham afuera 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 Lo repito otra vez No va a ser pelota para Galpón Ah no Ya me parecía Ahí va Galván Seguimos 1 a 0 Dos en contra Tuvimos Uno fue penal Y otro Sexta falta Abraham Viene Pinto Claro Por la contra Pero está para el costado Para Galván Va a llegar Contra la banda izquierda Galván Galván Se frena 21 casi Se termina ese partido Final 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 Ha ganado Galpón Ha ganado Galpón Por 1 a 0 Con aquel gol De Con aquel gol De penal De Alegre Pero todo fue También de Maladrino Ha ganado Galpón Y ha ganado por 1 a 0 ¡Gracias! ¡Gracias!